Las matemáticas son música, medicina, naturaleza, arte, todo, incluso la belleza, encuentra una razón lógica en las matemáticas. Hablamos de la ciencia que estudia los números y las figuras geométricas. Las matemáticas actúan como si fueran los planos, cimientos y herramientas necesarios para construir, organizar y medir el mundo que nos rodea. Las matemáticas nos han enseñado que toda realidad encierra un cierto orden y a veces desorden. Gracias a las matemáticas podemos vivir en un mundo lleno de avances y comodidades apenas soñados hace unas décadas. El hombre, antes de utilizar las matemáticas, interpretaba el mundo de una manera intuitiva a través de la observación de la realidad. Pero sin duda, el verdadero avance de las ciencias surgió cuando el hombre se aventuró a ir más allá de lo observado. El lenguaje matemático permitió descubrir lo que había más allá de lo que se aprecia a simple vista. Los cálculos matemáticos nos sirvieron para avanzar y conocer mejor el mundo, a desarrollar técnicas que nos permitieron entender el teorema de Pitágoras, el pentagrama musical y el diseño de edificios, entre otras muchas aplicaciones. Vamos a descubrir cómo las matemáticas forman la base de la arquitectura y de la cartografía. Descubriremos que las matemáticas son también electrónica y computación. Veremos la razón matemática que se esconde detrás de la belleza de muchos monumentos andaluces. Descubriremos que todas las manifestaciones artísticas encierran una lógica y orden matemático. Las matemáticas en ningún caso son frías y aburridas. Al igual que la música, las matemáticas están llenas de ritmos, estilos y compases. La Biblia, sin duda, ha sido el libro de mayor circulación e influencia en toda la historia de la humanidad. ¿Saben ustedes cuál ha sido el segundo? Los elementos. Un tratado de matemáticas escrito por Euclides 330 años antes de Cristo. Nuestra vida depende de las matemáticas en un grado extraordinario, porque toda la ciencia y la tecnología tienen un mayor o menor fundamento en ellas. ¿Cómo es posible que gran parte de la población deteste las matemáticas desde la más tierna edad? Por otro lado, hay una minoría más amplia de lo que nos imaginamos que encuentra un deleite especial e inmenso cultivando las matemáticas. ¿Cuál es el secreto de la ciencia de los números, las figuras geométricas y sus relaciones? Entonces, el equipo de Andalusciencia se ha propuesto una misión que bien podría catalogarse de imposible. Hacer interesante y agradable un programa dedicado exclusivamente a las matemáticas. Ustedes dirán si lo hemos conseguido. La Biblia, en efecto, nos habla de lo divino, de lo trascendente e inmaterial. El libro de los elementos es una obra dedicada a lo concreto y preciso. Hace un exhaustivo resumen de los saberes matemáticos de la Grecia clásica, época en la que le tocó vivir a Euclides. Sobre todo profundiza en el análisis de la geometría, que es la rama que estudia formas y superficies. La aparición de los elementos supuso en su día una revolución sólo comparable al desarrollo de la red de redes, Internet. Proporcionó a los estudiosos información accesible y organizada. Lo que hace Euclides en este texto es compilar y organizar de manera sistemática los conocimientos que de geometría y algunos de números había hasta entonces. Y los sistematiza estableciendo por primera vez una teoría axiomática. Las teorías axiomáticas, denominadas por Euclides teoremas, son los principios que generan el conocimiento matemático. Los matemáticos griegos también nos dejaron el descubrimiento del número de oro. El número de oro nos explica matemáticamente, entre otras cosas, que la belleza también tiene su orden y medida. La sección áurea o relación áurea es la relación que se establece entre dos magnitudes, de tal manera que la relación que existe entre la menor y la mayor es exactamente igual que la de la mayor a la suma de ambos. Esta relación áurea se expresa por el número de oro y podemos ver un ejemplo aquí. Estas tarjetas de crédito, en definitiva, tienen la sección o la relación áurea. Lo cual quiere decir que esta magnitud, que es la pequeña, si la dividimos por esta, que es la mayor, nos da exactamente lo mismo que la mayor dividida por la suma de ambas. Y esta relación, esta división, nos da 1,61,80, etc., con infinitos decimales, número que se conoce como número de oro. Esta sección áurea es una relación matemática que está presente en la fisonomía del ser humano. El hombre utiliza este número áureo en sus creaciones artísticas y en el concepto de armonía. Las notas musicales y la forma de representarlas tienen su origen en la razón áurea. Escuchemos las siguientes notas. Estos sonidos en música se reconocen como armónicos. De su disposición, dependerá que resulten agradables y relajantes. Sin duda, las matemáticas han sentado la base de la música actual. Aparentemente, las matemáticas pueden resultarnos frías e inertes, grises y monótonas. Nada más lejos de la realidad que analizan. Las biografías de matemáticos ilustres demuestran que su vida era como la de cualquiera, con alegrías, angustias y esfuerzos. Investigadores que cuentan con una intuición portentosa y un interés desmedido por conocer el mundo. Jóvenes como Evariste Galois, que con tan solo 20 años, tuvo tiempo para desarrollar la teoría de grupos, justamente, la noche antes de morir en duelo. Galois y su teoría permitió la resolución de ecuaciones cuya incógnita está elevada a potencias superiores a 5. Estos estudios matemáticos han empujado el desarrollo de saberes muy diversos, en psicología y sociología, resultan fundamentales. Seguramente, Einstein es el físico más conocido del siglo XX. Muchos piensan que sus esplendorosas teorías, al estar expresadas matemáticamente, son inextricables. Sin embargo, todos estamos acostumbrados a la tecnología que se desprende de ellas. El láser, la energía nuclear, las células fotoeléctricas, la televisión... ¿Son realmente tan complicadas las matemáticas? ¿Sirven para algo más que para martirizarnos en la escuela y el instituto? ¿Podemos, por el contrario, encontrar placer y diversión en ellas? Los musulmanes recogieron el testigo del saber matemático. Compilaron y sistematizaron las matemáticas griegas. Profundizaron en la aritmética con fracciones decimales que tomaron de los hindúes. Tenemos asumido que los números, los que van del 0 al 9, son la mayor expresión del conocimiento matemático. ¿Pero quién los inventó? La autoría de este descubrimiento es de los musulmanes que impusieron su sistema decimal, sustituyendo al sistema romano que utilizaba letras. El éxito de esta innovación facilitó su uso cotidiano. Con sólo 10 dígitos se compone cualquier número conocido. Este nuevo sistema revolucionó, como pocos, el saber matemático. Supone el inicio del cálculo moderno, ágil, rápido e inmediato. Más trascendental fue la introducción del concepto gráfico correspondiente al 0. Hasta entonces, el concepto de vacío no tenía su equivalencia gráfica. Los matemáticos árabes mostraron que el vacío, o la nada, contaba con su equivalente numérico. Los árabes pusieron todo el saber matemático al servicio de la arquitectura. En la Alhambra de Granada se encuentra su mayor exponente. Aquí aparecen unas estructuras modulares que dan consistencia a la distribución de los elementos que conforman las fachadas. En particular, eso significa que debajo de la construcción, del diseño de la propia fachada, pues tiene unos elementos matemáticos que están a priori, digamos, estudiados antes de hacer la fachada. Uno de los fenómenos que se observan en la construcción de la Alhambra es que hay planos de muchos de los edificios porque estos se hicieron a partir de proyectos que luego se llevaron a cabo. No era como en la Edad Media Cristiana, que en muchas de las obras era simplemente poner piedra sobre piedra. Curiosamente, la persona que hacía estos diseños recibía el nombre de el matemático. No era que en la versión actual se llamaría el arquitecto o el aparejador. Quizás más el aparejador porque es el que realiza los cálculos necesarios para llevar la estructura. Los mosaicos decorativos de la Alhambra encierran conceptos matemáticos complejos, en especial el concepto de infinito. A través de los mosaicos se puede tener un concepto de infinito ya que son trozos de pared que están decorados de manera que si se pueden reproducir a sí mismos, adosándose unos juntos a otros y llegar a toda la extensión de un plano. Entonces la idea es que a partir de un trozo pequeño, de un trozo finito, por reproducción de sí mismo, de partes que son iguales a sí mismas, llega a cubrir todo hasta el infinito del plano Euclídeo. Mientras el mundo cristiano languidecía en los siglos oscuros de la Edad Media, el Islam resplandecía. Los musulmanes habían tomado la antorcha de la ciencia de la antigüedad, la avivaron y la transmitieron a la Europa del Renacimiento. La Alhambra de Granada es seguramente el monumento más bello de aquella época dorada de los árabes. Siendo Al-Ándalus una de sus sociedades más cultas, ¿cómo iban a dejar de reflejar la ciencia en el embrujo de su más insigne monumento? Los estudios y aportaciones árabes a las matemáticas fueron la base fundamental para realizar los mapas necesarios en la aventura de explorar y colonizar América. Los conocimientos matemáticos fueron fundamentales para el desarrollo de la cartografía. Durante los siglos XV al XVIII se elaboraron innumerables mapas que marcaron y midieron las tierras descubiertas en el nuevo mundo. Andalucía, a la cabeza de España, como protagonista de la era de los descubrimientos, tomó la antorcha del conocimiento matemático y dio el relevo al Andalus. Andalucía está totalmente asociada con el descubrimiento de América y los descubrimientos geográficos que se están produciendo a lo largo del siglo XVI y XVII hacen que se cree una escuela para el desarrollo de la cartografía. Una escuela de pilotos y una casa de contratación donde se recogen toda la información cartográfica que estaban obligados los pilotos a traer de sus distintos viajes hacia América. El Instituto de Cartografía de Andalucía, ICA, es el encargado hoy de recoger esta tradición de siglos, lo que no significa que se haya estancado. El ICA se encuentra a la vanguardia en la confección de cartografía digital. El reto actual del ICA es perfeccionar el mapa digital de la comunidad y establecer una red andaluza de receptores terrestres GPS. Red que nos proporcionará en tiempo real y con una mayor exactitud las coordenadas geográficas del lugar del territorio andaluz en el que nos encontremos. Como servicio público y gratuito, el ICA se encarga de la construcción de una red andaluza de posicionamiento a través de estaciones terrestres que darán cobertura a toda la comunidad. Estas estaciones en permanente comunicación con los satélites garantizan que los errores de cálculo se midan en centímetros. La RAF es acrónimo de red andaluza de posicionamiento. Estos no son más que, bueno, será dentro de poco 22 estaciones GPS ubicadas homogéneamente a lo largo de todo el territorio andaluz. Estas estaciones GPS están en continuo recibiendo datos GPS y enviándolos a un centro de control que estará ubicado en Sevilla, que recoge esas informaciones de esos datos, las trata y las revisa. Los cartógrafos, hasta ahora, han elaborado mapas a través de puntos de referencia fijos, pero utilizando instrumental de medida diverso. Esto ha supuesto que, aun midiendo lo mismo, los mapas no sean todos exactamente iguales. Estamos ya en un sitio en que, en un momento en que el sitio de cartografía se está dando cuenta que no todas las cartografías encajan como desencajan. A partir de tener la RAF, lo que vamos a hacer es tener un único marco y, a partir de entonces, toda la cartografía levantada con ese único marco debe encajar perfectamente. La cartografía ha impulsado decididamente el estudio de los fenómenos meteorológicos, ayudando a situar y describir la zona de paso de tormentas y demás peligros sobre una superficie concreta. Saber el lugar de paso no es suficiente. Necesitamos también conocer cuál es el comportamiento de estos fenómenos atmosféricos. Para ello, recurrimos también a las matemáticas. Y es la teoría del caos la que nos ayuda a saber cuál será el movimiento de huracanes y tormentas. La teoría del caos se centra en el estudio de los sistemas no ordenados. La característica principal de un sistema caótico es la inestabilidad del mismo. Una pequeña variación en el sistema puede provocar consecuencias imprevisibles. Esto complica enormemente el poder calcular y predecir su comportamiento. Este tipo de sistema se llama sistemas caóticos. Y la teoría del caos se ocupa, paradójicamente, de buscar algún tipo de orden en ese caos. Podríamos explicar quizá un ejemplo del tipo de orden que se puede encontrar. Pensemos en una costa abrupta, como por ejemplo las rías gallegas saltas. Si uno toma una foto aérea, desde muy alto, ve un dibujo sin ningún orden aparente. Si vuelve a tomar fotos mucho más bajas, desde mucho más bajos, ve prácticamente la misma configuración. De manera que los pequeños salientes y entrantes, los pequeños cabos y encenadas forman, son figuras que forman, uniéndose otras figuras semejantes, pero mucho más grandes. La complicación de los cálculos para profundizar en el análisis de este tipo de sistema, nos obliga a contar con herramientas acordes, como son los superordenadores. Estas gigantes máquinas informáticas han sido construidas gracias a los avances teóricos y experimentales de las matemáticas durante el pasado siglo XX. Su potencia se ha puesto al servicio del seguimiento y predicción de fenómenos atmosféricos. Asimismo, se han usado en la demostración empírica de multitud de teorías que revolucionaron el mundo, entre ellas la de la relatividad. El método ideal es construir primero, mediante ordenador, el modelo teórico que necesita. Mediante el método de los elementos finitos puede estudiar el comportamiento de este prototipo ante todas las posibles situaciones. Las matemáticas han dado respuestas prácticas al hombre desde siempre. Nos informan con precisión del lugar donde nos encontramos y, a su vez, nos indican dónde poder dirigirnos para evitar los peligros de la madre naturaleza. La disposición de las hojas en la rama de un árbol, que a simple vista se nos antoja caprichosa, cumple un orden matemático. Leonardo da Vinci descubrió ya, y está publicado en su tratato de la pictura publicado en París en 1551, descubrió que la firotaxis, es decir, la inserción de las hojas en los tallos, se puede expresar por un número quebrado. Y este número quebrado indica la existencia de una helicoide generatriz que pasa por todos los puntos de inserción alrededor del tallo, cuyo numerador indica el número de vueltas de espira que hay que hacer para encontrar una hoja exactamente debajo de la otra. Y, por otro lado, en el denominador se indica el número de hojas que se encuentran en este trayecto. Esta disposición de las hojas optimiza la fotosíntesis. El límite del quebrado es la sección áurea, y esta relación la encontramos presente en todos los órdenes de la naturaleza. En la fisonomía de los seres vivos, racionales e irracionales. Incluso en los objetos inanimados, como las rocas y los minerales. También en el agua y en los copos de nieve, encontramos la razón áurea. Si el orden natural de las cosas puede expresarse numéricamente, ¿cómo iba a dejar el hombre de plasmarlo en sus creaciones artísticas? Los griegos usaron las matemáticas en su portentosa obra artística y en multitud de creaciones. Los árabes perfeccionaron el saber griego para embellecer sus construcciones. Los músicos, sobre todo los del barroco en el siglo XVIII, utilizaron diseños matemáticos para desarrollar sus composiciones musicales. En todas las artes, incluso las más actuales, encontramos una coherencia numérica. En el teatro, el cine, la literatura, los pintores cubistas y los músicos postmodernos, entre otros, se adentraron en nuevos campos artísticos, nuevas creaciones que siguen respetando argumentos matemáticos. Hemos visto cómo las matemáticas impregnan todo lo que nos rodea. Facilitan nuestro quehacer diario y ayudan a mejorar nuestra salud. Las ecuaciones de Volterra explican el comportamiento predador-presa. Estas ecuaciones son ya muy antiguas, pero a partir de ellas se han ido utilizando, se han ido obteniendo modelos muy útiles en epidemiología, en diseño de medicamentos, en genética. Las matemáticas y sus aplicaciones nos proporcionan una comunicación e información inmediata e ilimitada. Nos ayudan a levantar construcciones, algunas pensadas para vivir, otras para perdurar. Utilizamos las matemáticas para predecir el comportamiento de los desastres provocados por la naturaleza. El objetivo principal de las matemáticas es buscar estructuras y leyes que expliquen cómo se rige el universo. Y mientras existamos como especie, surgirán problemas que nos obligarán a realizar nuevos análisis matemáticos. Sería gratificante que ustedes consideraran ahora que las matemáticas son más interesantes de lo que querían. Y que algunos matemáticos, lejos de ser tipos aburridos y raros, tuvieron y tienen personalidades apasionantes. Además, hemos visto que Andalucía, gracias a su época árabe y al posterior descubrimiento de América, ha estado siempre muy relacionada con las matemáticas. Amemos las matemáticas y, sobre todo, hagamos que les gusten a nuestros hijos. En buena medida, esa es una de las claves de un futuro mejor, para ellos y para todos. Y a nuestros hijos. Y a nuestros hijos. También goat a nuestra madre. Gracias por ver el video.